En entrevista con los hermanos Sean y Scott Cross, organizadores del evento, al preguntarles cómo cobró vida la idea del festival y qué esperan lograr de él, nos respondieron. Nosotros también organizamos el Festival de Cine de Bale, Colorado, hace 10 años, y ahora nos acercamos a uno de los principales desarrolladores, quizá uno de los pioneros aquí en Los Cabos, Eduardo Sánchez Navarro, quien quería trabajar con nosotros para construir el primer Festival de Cine aquí en Los Cabos. Es una increíble oportunidad para nosotros, venimos a conocer y nos enamoramos de Los Cabos. La proximidad con la Ciudad de México y Los Ángeles hace de este un lugar perfecto para tener un Festival de Cine y ha sido una experiencia increíble para nosotros. La industria del cine ha abrazado el festival, recibimos envíos de más de 40 países, vamos a presentar 80 películas de 18 países, es un festival fenomenal, ahora mismo, aún siendo el primer año. Al cuestionarles cuál era la meta que quieren alcanzar con el festival, respondieron. Queremos promover los filmes mexicanos, el cine mexicano se encuentra en una época de oro en este momento, Carlos Reigadas, ganando mejor director en Cannes, Iñárritu, Cuarón, etc. Muchos directores alrededor del mundo están viendo a los directores mexicanos y las películas mexicanas. Entonces, esa es una gran misión para nosotros como una plataforma para presentar películas mexicanas. La otra misión es unir las dos industrias, la estadounidense y la mexicana.